Yo soy muy vago y me gusta la parranda Toda mi vida la he enviado yo en jugar Me tiré al vicio y no pierdo la esperanza Vieja que quiero la tengo que ganar Voy a jugar por la mujer que yo quiero Y si ella me ama a su lado voy a estar Yo le prometo quitarme de ser vago Y la baraja no volverla yo a jugar No sé rezar porque nunca me he ocupado Pero a jugar desde niño lo aprendí No tuve padres que me hubieran enseñado Me hicieron falta y desde entonces yo perdí Y muévese porque aquí aprestan Y a mi caballo me está esperando afuera Parece que oigo a mi prieto relinchar Adiós amigos ya me voy para mi tierra De mis amigos ya me voy a separar No sé rezar porque nunca me he ocupado Pero a jugar desde niño lo aprendí No tuve padres que me hubieran enseñado Me hicieron falta y desde entonces yo perdí No tuve padre que me hubiera No tuve padre que me hubiera Gracias por ver el video